Va a llegar una oferta por un jugador del Barça, François. La oferta va a ser, como dije la semana pasada, 35 millones. 35 millones. Hablamos de mercado de invierno o verano ya, François. Invierno. O sea, ya, en diciembre, enero. 35 millones. Se lo comunicaremos la semana que viene al Barcelona. Perdón, es vuestra agencia la que está trabajando. Correcto, es un encargo que nos ha hecho el propio club. El club de origen, ¿podemos saber cuál es? Diré el país. Vale. Italia. Desde Italia va a llegar una oferta al Barça. Correcto. Por 35 millones. Cantidad importante. Y el jugador es Alex Son. 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 35 millones por son. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Firmamos, firmamos. Yo firmo ya. Yo firmo eso. Dos ofertas de dos. Carazo, no intentemos aquí quitar la sección de Gallagher. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, ya, pero, te pido, por favor, luego ya, carazo, luego ya, ya iremos buscando. Ya sé que sus minutos, pero yo quiero decir también. Lo avanzas ya que tienes cosas también, ¿eh? Exactamente. Correcto, carazo. Hay dos jugadores del Barça. Venga, vamos a esperar, carazo, a que te toque a ti. Que si yo digo que si llega una oferta de 35 millones para el Barça por son. Por la mitad lo vendéis. Tanto, pero vamos.